Buenas tardes, 8 de cada 10 lesiones traumáticas en niños son golpes en la cabeza, una situación muy angustiante y en la cual no siempre es fácil saber si es grave o no. Hoy voy a resolver sus inquietudes y algunos mitos con un neurocirujano pediatra de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Godme, muy buenas tardes y gracias por recibir. Buenas tardes. Esta es la primera pregunta. ¿Es verdad que no pueden dormir después del golpe? Eso es falso, se pueden dejar dormir, pero los papás deben despertarlos con frecuencia más o menos cada hora. Ahí los padres aprovechan para revisar algunas de las señales de alarma, por ejemplo, si el niño se despierta fácilmente o no, si tiene mucha irritabilidad o hace gestos de dolor. Y aprovechar para mirar si hay algún lado del cuerpo que esté moviendo menos, si está viendo bien, si está oyendo bien. Si detectan que algo no está normal, deben acudir inmediatamente al servicio de urgencias. Vamos con otra muy importante. A mí me gustaría saber si cuando los niños reciben un golpe en la cabeza, pueden recibir algo de comer o algo de beber. Sí, se les puede dar de tomar algo líquido, agua o algún otro líquido y si lo tolera bien y no vomita, ya posteriormente pueden comer normal. Doctor, una pregunta para la que sobran los remedios caseros. ¿Y qué debo hacer cuando se le hace un chichón? Es suficiente con aplicarles hielo en la zona del chichón. Esto ayuda para aliviar el dolor y el niño se siente mejor. No hay necesidad de aplicar nada más, pero si los papás ven que pasa lo contrario, que sigue creciendo, también es un motivo de alarma para consultar al médico. Doctor Godme, y la última que es una inquietud muy común. Yo quiero saber si esos golpes repercuten cuando están grandes. No es cierto que una persona con un problema neurológico muchos años después se lo pueda atribuir a un golpe que haya tenido en la infancia. Doctor Godme, muchísimas gracias. Feliz tarde. Igualmente. Y por supuesto, un llamado a la prevención. Cuidado, por ejemplo, con los caminadores. Nunca deje a sus hijos solos. Cerciórese de que utilicen elementos de protección cuando montan en patines o en bicicleta. Y por último, en cuanto al fútbol, los cabezazos se recomiendan después de los 10 años y con una técnica adecuada. Feliz tarde.